jóvenes como lo están viendo producción audiovisual para jóvenes de 5 a 95 bienvenidos a este tutorial en el que vamos a integrar todos los ingredientes que hemos elaborado todo lo que hemos trabajado en adobe after effects lo que hemos trabajado lo que ya tenemos en adobe illustrator y también parte de lo que nosotros nos vamos a encontrar con el software vamos a abrir aquí tecnología para los abuelos con el software adobe photoshop para integrarlo dentro de un nuevo proyecto en nuestro software premier ya tengo cargado desde el tutorial anterior lo que hice fue agarrar y eliminar tengo cargado desde el tutorial anterior la intro oficial que siempre hemos trabajado en cada uno de los diferentes vídeos es el logo animado de la uni remington este no lo tiene la uni remington donde dice bueno la uni remington hizo el logo yo me encargué de hacer esta sencilla muy básica animación utilizando el software adobe photoshop adobe after effects y adobe premiere lo que están viendo en pantalla es precisamente el momento en el que se abre el software adobe photoshop que yo tengo instalado y donde me aparece el logo de la universidad de remington sin ningún tipo de fondo lo que estoy haciendo es recortarlo para poderlo guardar ya le dije guardar para que cuando yo arrastre ese archivo poderlo utilizar entonces como durante todo el vídeo yo voy a utilizar no bueno ya miramos y utilizamos el nombre completo utilizamos sólo un fragmento aquí en esta esquina y recuerden que habíamos elaborado en el primer tutorial a ver vamos a ver dónde está aquí este audio escuchen lo que era el bueno que es la base nuestro la producción audiovisual no es lo mío lleva eso es puro cuento sólo es una excusa porque no conoces nuestro curso de producción audiovisual hecho para jóvenes de 5 a 95 si estás en este rango listo entonces lo que vamos a hacer es simplemente desde donde se encuentra arrastrarlo como ya esto lo elaboramos en adobe audición no vamos a utilizar no vamos a abrir este software porque ya lo tenemos hecho para arrastrarlo moverlo dentro de los espacios de audio yo simplemente lo hago dando clic derecho y izquierdo perdón sostenido y lo desplazo hacia arriba hacia donde yo necesito en este caso necesito que esté al inicio del vídeo con la tecla inicio de mi teclado yo me voy a ubicar al principio y listo eso es todo lo que necesito que aparezca el logo no necesito que aparezca más para que entre el audio y poder cambiar la prox a medida que yo voy haciendo esto le voy diciendo control s para que la secuencia se guarde aquí es importante hacer algo irnos a archivo y en archivo vamos a cambiar el espacio de trabajo aquí vamos a decirle que el espacio de trabajo en tan espacio de trabajo sea el efecto definido para edición no es porque los otros no sirvan sino que es que con éste me siento más cómodo porque aquí me aparecen las herramientas y todo lo que yo voy a necesitar para simplemente arrastrarlo hacia la mesa de trabajo aquí yo puedo definir si quiero que aparezca así o quiero que aparezca en lista voy a dejar en lista o lo podemos dejar así también me voy a ubicar sobre esta opción y teniendo clic en esta opción vengo archivo y en archivo le digo nuevo y en nuevo le voy a decir que se me cree un fondo de color mate el fondo de color mate que es lo que hace que con las medidas del proyecto 1920 x 1080 se me crea un fondo y este fondo yo lo puedo poner del color que yo necesite voy a trabajarlo blanco para que para que cuando voy a colocarle fondo para que cuando yo decida montar cosas sobre el fondo no vayan a que no tengan fondo no vayan a quedar pues vacías en el espacio en negro luego universidad png lo que voy a agarrar es arrastrarlo hacia premiere y soltarlo en el momento en el que yo lo suelte ahí va a quedar cargado en el lugar donde lo necesite que pasa miren cómo quedaría el logo sobre la pantalla negra recuerden que le dijimos que dando clic derecho en esta opción yo le puedo decir ajustar al tamaño del fotograma para que quede dentro del espacio aquí hay un fondo de color blanco por eso el logo se ve apreciada esta manera pero naturalmente nunca las composiciones de premiere tienen fondo siempre son sin fondo entonces lo que hacemos nosotros es crear el fondo del color que nosotros necesitemos si hubiéramos querido un color azul un color verde un color lo que hubiera sido en el inicio o dando doble clic aquí podemos volver a cambiar el color del fondo y ya pero este color se aplica para todo el fondo si lo vamos a arrastrar para después utilizarlo de una manera diferente pues tenemos que volver a crear uno nuevo voy a darle control z para que me quede entonces como ya tengo este logo acá montado lo que voy a hacer es que el fondo lo voy a arrastrar hasta el final de la pista de audio ubicándome sobre el borde del fondo se me crea automáticamente en la opción que me va a permitir a mí poder ampliar este logo yo lo creé pero también lo voy a modificar para ello me voy a controles de efectos y lo voy a poner un poco más pequeño porque yo necesito que realmente ese logo esté como una marca en una de las esquinas de mi vídeo aunque el vídeo no es de la corporación universitaria remington y dejo esto en claro esto es un vídeo que se hizo con fines educativos para la materia de ingeniería de sistemas electiva 1 en la que tenemos que hacer para probar esta materia demostrando los conocimientos aprendidos un objeto virtual de aprendizaje nosotros en este caso lo que decidimos fue crear un objeto virtual de aprendizaje en el que le enseñáramos a las personas que acceden a él cómo pueden crear producción audiovisual contenido audiovisual para que después sea alojado porque no nos fuimos por la rama de ingeniería aunque todos los compañeros y es lógico que nos fuéramos ingeniería porque hay muchos ingenieros que saben programar muy bien pero a la hora de crear las producciones audiovisuales de los productos excelentes que diseñan están graves entonces aquí es donde entra a jugar esto que estamos desarrollando la creación de esto como es un logo y yo necesito que aparezca en la parte superior pues lo voy a ubicar en la parte superior y le voy a dar que desde que termine la presentación la intro él empiece a aparecer y desaparezca cuando ya estemos al finalizar miren que la entrada y la salida es brusca desaparece bruscamente pero entonces para que eso no suceda yo voy a seleccionarlo con clic izquierdo y luego voy a oprimir en el teclado la tecla D de dedo y lo que hace es que aparezca suavemente y que también al finalizar desaparezca suavemente nos estamos concentrando solo en el logo cuando ya tengo eso vamos a empezar a cargar cada una de las diferentes animaciones entonces en este caso nosotros nos vamos a venir para Adobe Illustrator y vamos a buscar un dibujo que vaya acorde a lo que necesitamos en este caso esta nube y este dibujo le vamos a dar clic derecho a desagrupar porque lo tenemos agrupado vamos a arrastrar esta doble clic recuerden que dando doble clic podíamos modificar lo vamos a decir desagrupar y lo vamos a alargar un poquitico más ¿para qué la estamos alargando un poquitico más? bueno para poder colocar un título dentro de ella ese título que vamos a colocar es uno que diga la producción audiovisual no es lo mío así como frustrado el señor después venimos a buscar el tipo de fuente o de letra que nosotros necesitamos y le vamos a dar más tamaño esta fuente debe caber dentro de esta forma que tenemos en este lugar lo que vamos a hacer aquí es agarrar esa fuente y le vamos a dar un color del pantalón del señor para que contraste con lo que está ahí la producción audiovisual no es lo mío entonces vamos a alargarlo un poquito más vamos a reducir no es lo mío el señor imagínense el señor frustrado porque es un señor joven pero pues aunque hemos tomado como ejemplo a este señor no quiere decir que no hayan muchos profesionales que no estén frustrados porque no dan con el chiste de cómo se hace la producción audiovisual y es muy sencilla entonces como ya la tenemos nos venimos a objeto y en objeto le decimos acoplar transparencias sin acoplar transparencias le vamos a aumentar todo y luego le decimos convertir todo el texto en contorno o también hubiéramos podido hacer esto objeto perdón texto y crear contornos lo que hicimos fue crear un contorno del texto para que a la hora de yo girarlo hasta acá como estoy buscando esto no se me pierda la forma que tenía el texto ya no puedo modificar las letras ya lo que fue fue lo que sí puedo hacer es cambiar la orientación girarlo un poco y se va a conservar ahora lo siguiente es cambiar el tamaño de la mesa para ello me vengo a esta opción recuerden que desde aquí lo modificamos esto es como un repaso general de todo lo que vimos durante este curso para que ustedes aprendan a manejarlo o recuerden lo que habíamos hecho y se den cuenta como es importante trabajar acá para integrar luego allá en Premiere lo que hacemos es seleccionar un poquito y mover que esto me quede dentro de los rangos para que no me quede caído y listo luego le voy a decir control S y voy a darle el formato en el que voy a guardar señor aburrido señor aburrido.ai le voy a decir que se me guarde ahí en el ova entonces le voy a decir que ok vengo y abro la carpeta vamos a buscar el señor aburrido aquí tenemos el abuelo al que le quitamos el fondo hace unos días bueno señor señor aburrido listo aquí está este es simplemente como es un archivo editable lo que hago es agarrarlo y arrastrarlo sobre la secuencia de Premiere aquí lo he soltado ya y noten como el abuelo ya me apareció ah pero es que me aparece muy grande no se ve nada bueno recuerden que estamos trabajando control Z perdón control S y aquí en la escala nosotros podemos modificar esto el tamaño para que el señor aparezca o desaparezca precisamente estos puntos nos sirven para nosotros poder animar la imagen para ello les recomiendo siempre que desde aquí nosotros juguemos mucho con los inicios vamos a crear un fotograma clave ya lo vimos en After Effects pero aquí en Premiere pues también es necesario jugar con mucho con estos fotogramas claves y este fotograma clave lo que va a hacer es que cuando nosotros vayamos en este momento la imagen salga desde esta esquina esa fue la animación que le acabamos de dar ustedes pueden darle otro tipo de animación si ven como entra de una entra es rápido tiene que ser muy rápida la producción audiovisual no es lo mío ven entonces aquí lo que vamos a decir es la producción audiovisual no es lo mío que es lo que vamos a hacer con esto lo que vamos a hacer con esto es utilizar unos efectos que ya trae Premiere y simplemente basta con venirnos hacia la opción hacia esta parte en efectos y en efectos escribir empujar este efecto empujar y deslizar que muchos muchos desprecian de Adobe Premiere y se van a buscar otras animaciones es porque no lo saben manejar este efecto tiene la opción de que usted puede definir si la caricatura baja sube lo que usted monta baja sube o que hace entonces precisamente aquí lo que acabamos de hacer la producción audiovisual no es lo mío que va está muy lento ah bueno pues es sencillo simplemente es ampliar más y recortar el momento en el que sale que va luego nos venimos a la parte le vamos a dar control S nos venimos a crear un título archivo y en archivo le decimos nuevo y en nuevo le decimos título heredado y le ponemos intro o el nombre que ustedes deseen a ese título pero antes de ponerlo a sonar escuchemos antes de crear el título escuchemos eso es puro puro puento eso es puro cuento entonces agarramos el título la herramienta texto seleccionamos hasta donde queremos que aparezca aquí si decidimos le podemos cambiar el color no sé un color azul si me ocurre este voy a dejarlo entonces empezamos eso es puro cuento voy a modificar la tipografía voy a decirle que voy a buscar la tipografía voy a ampliar esto acá para ver las fuentes que tengo voy a colocarla como una poppins y se trabaja mucho esta tipografía y voy a elegir eso eso es puro cuento mayúscula eso es puro cuento ah pero está muy chiquita no se ve pues desde aquí es del tamaño de la fuente nosotros aumentamos el tamaño de la tipografía luego le decimos entrar y luego le decimos que esto que acabamos de crear se nos entre en toda la pantalla para esto es muy sencillo simplemente nos venimos a esta opción centrar y centrar y ya nos quedó dentro del centro de la pantalla luego cerramos acá y ahí si activamos el blanco para que nos aparezca eso es puro cuento ah pero que está muy grande la letra pues sencillo lo que vamos a hacer es ponerla más pequeña eso es puro cuento es lo mío entonces miren que con el mismo efecto que nosotros estábamos trabajando ahorita efectos empujar simplemente lo que voy a hacer es arrastrarlo y ese efecto lo que voy a hacer es modificarlo para que él también entre él también entre que cuando él salga él suba para crear como esa apariencia de que uno empuja al otro y lo que hago es agarrarlo y ponerlo exactamente debajo para que se crea esa animación si ven miren pareciera que fuera una gran secuencia que está arrastrando que va eso es puro cuento ahora aquí para que la animación tenga un toque distinto yo voy a jugar con la escala luego le voy a decir a la escala que se ponga aquí y desde aquí que se ponga muy pequeñita hasta que desaparezca y miren lo que acabamos de hacer todo solo es un ah pero es que eso desaparece muy feo ese efecto no me gusta sencillo simplemente jugar con los fotogramas para crear el efecto que nosotros deseemos parece feo porque está con mucho tiempo de desvanecimiento pero si jugamos a puro cuento luego este fotograma lo voy a copiar lo voy a pegar aquí y luego este lo voy a modificar acá y este lo voy a poner a 50 por ahí a 30 para crear esta animación como que se quiere ir no se va y se va se quiere ir no se va y se va se quiere ir no se va y se va ahí si ese tipo de animación de texto son básicas pero son muy buenas son muy buenas y eso hacen que nuestros videos dejen de ser cuadriculados y tengan ese toque de dinamismo que va eso es puro cuento solo es un aquí lo que no me está pareciendo es que creo que la fuente está muy delgada bueno entonces lo que vamos a hacer es cambiar esa tipografía dándole doble clic al título y se nos ha permitido o se nos ha dado la opción de cambiarlo luego voy a colocarlo en bold eso es puro cuento lo voy a dejar así exactamente la primera en minúscula así como que no se ven las otras que si se ven que va eso es puro cuento listo entonces que hago ahora lo que voy a hacer ahora es agarrar la fotografía del abuelo que tengo aquí del abuelo que ya tenemos aquí cargado este abuelo y vamos a decir control C y vamos a hacer un nuevo acá archivo nuevo recuerden que podemos jugar con esto y le vamos a decir película y video 1920x1080 le vamos a decir crear y cuando se nos cree ya tenemos el tamaño del lienzo de video luego lo que vamos a hacer es arrastrar esto con chip sostenido y redimensional le decimos control S y le vamos a decir abuelo foto foto abuelo foto así lo vamos a llamar no importa en qué lugar de la pantalla yo lo ponga si lo pongo en el centro de una esquina o en la otra la posición final la va a determinar adobe premiere entonces foto estamos buscando en la carpeta donde nosotros teníamos obtenemos todo abuelo foto vamos a agarrar esa fotografía y la vamos a arrastrar hasta donde la vamos a necesitar eso es puro cuento después acá y aquí vamos a dejar que el abuelo aparezca aquí necesitamos que el abuelo aparezca desde cero hacia arriba entonces lo que hacemos es jugar con la escala cero creamos un punto en la escala luego venimos y contamos un púctico y creamos el otro punto pero para que se cree el otro punto simplemente es como aumentar la fotografía hasta aquí y luego lo ponemos acá y la bajamos un poquitico más y luego lo aumentamos lo mismo que hicimos ahorita pero a la inversa no es una excusa no es una excusa miren como ya aparece el abuelo ahora la posición pero es que el abuelo me está apareciendo en el centro de la pantalla y yo quiero que aparezca en la esquina pues aquí lo que vamos a hacer es jugar con la posición que al correrlo al mover esta opción hacia la izquierda se nos corre hacia la izquierda solo es una excusa solo es una excusa solo es una excusa entonces estamos esperando que se vaya solo es una excusa solo es una excusa solo es una excusa porque no conoces bueno aquí entra en acción lo que tenemos en After Effects porque no conoces nuestro curso de 5 a 95 y aquí tenemos entonces este texto o cual era la animación vamos a ver esta animación el que necesito traer como se llama texto 1 texto 2 este es maestra era maestra la composición se llama es maestra esa composición maestra es la que yo debo traer e importar hacia Premiere y ponerla en este lugar y listo es una excusa porque no conoces no es ah pero es que está muy pequeño bueno muy grande perdón recuerden la escala la podemos redimensionar y arrastrar hacia donde nosotros necesitemos listo solo es una excusa porque no conoces nuestro curso de producción audiovisual para jóvenes de 5 a 95 solo es una excusa porque no conoces nuestro curso de producción audiovisual solo es una excusa porque no conoces nuestro curso ah pero es que ese color no me gusta no sé está como pues precisamente por esas razones que estuvimos trabajando en este curso toda esa integración porque aquí por ejemplo tenemos el texto 1 y ese texto 1 yo le voy a decir que voy a cambiarle el color ¿por qué color? yo había copiado este color si quiero este color si no voy a irme a texto 2 también quiero ese color para ello tengo que seleccionarlo lo voy a irme acá control B aceptar control S vamos a ver que sucede no está muy opaco no sé ese color no me gusta ah bueno entonces vamos a utilizar este azul del título de es puro cuenta ¿qué color es este? pues para ello nos venimos acá y copiamos los valores hexadecimales control C le damos aquí clic luego cerramos y nos venimos con esa configuración para After Effects luego seleccionamos acá todo el título vamos a la opción de color pegamos y listo ya nos está quedando una armonía en los colores de nuestro texto lo venimos otra vez aquí lo seleccionamos vamos a darle cambiar el color lo pegamos y listo ¿qué hacemos aquí? control S para que el cambio se guarde y nos venimos a Premiere y ya se debió haber aplicado y efectivamente se aplicó lo que acabamos de hacer en After lo trajimos a Premiere y se arregló solo es una excusa porque no conoces nuestro curso de producción audiovisual para jóvenes de 5 a 95 bueno aquí lo que voy a hacer es agarrar la fotografía de los abuelos que tengo en este lugar voy a mirar que los abuelos no están agrupados los selecciono todos le digo control G y me vengo a esta opción voy a ampliar la mesa ¿por qué amplio la mesa? porque si yo arrastro esa mesa seguro que va a quedar muy corta dentro del clip de video entonces lo que necesito es que me quede preferiblemente que nos quede grande a que nos quede chica luego agarro los abuelos clic izquierdo sostenido con chip oprimido los redimensiono y lo doy guardar entonces se llaman abuelos tech abuelos tech ese es el nombre que yo le quiero dar ustedes le pueden dar cualquier otro nombre pero yo lo voy a dar en este caso abuelos tech luego venimos a la carpeta que siempre que es donde estamos guardando todo y le decimos tech o una letra de las que hemos vamos a aprovechar que estamos trabajando con After Effects le vamos a decir archivo perdón composición nueva composición y esa composición la vamos a trabajar 1920x1080 la vamos a dejar no de 6 sino la vamos a poner de 10 segundos y le vamos a decir aceptar entonces como no tiene nada lo que hago sencillamente es agarrar estos abuelos tech arrastrarlos hasta acá en After esperar que se me carguen aquí me dicen listo aquí ya están los abuelos cargados cargue toda la composición de los abuelos y lo que voy a hacer es ponerlos aquí centraditos luego con el más les voy a dar un poquito más de tamaño para que cuando yo los cargue allá me aparezcan los abuelos coquetos los abuelos entonces voy a utilizar una herramienta rápida para animarla ¿cómo se llama esta herramienta para animar a los abuelos? esta herramienta es este clip voy a crear un punto aquí luego voy a crear otro punto aquí luego voy a crear otro punto aquí en la mano del abuelo voy a crear otro punto aquí voy a crear un punto aquí un punto aquí estos son puntos de articulaciones estos puntos de articulaciones que van a permitir ahorita van a permitir mover el abuelo o generar un movimiento en el pie del abuelo listo entonces aquí voy a crear un punto acá un punto acá uno acá voy a crear uno acá y voy a crear uno aquí y en la abuela voy a crearle uno acá voy a crearle otro acá voy a crearle otro aquí en el pie otro aquí en el pie y uno aquí en la cabeza a la abuela este se lo voy a crear acá y este se lo voy a crear acá y esto es para que no se me mueva mucho entonces que es lo que vamos a hacer vamos a agarrar este punto y vamos a mover vamos a a mover, vamos a empezar a trabajar vamos a decirle aquí ventana y en ventana vamos a decirle espacio de trabajo y vamos a decirle restablecer estándar diseño guardado listo para que puedan ver lo que voy a estar haciendo acá entonces me voy a venir sobre el primer fotograma y este primer fotograma ya está aquí la malla voy a venir hacia acá corro un poquito hacia adelante y voy a agarrar esto y lo voy a mover un poquito aquí un poquitico la vara esta la voy a mover un poquitico y la mano del abuelo también la voy a mover otro poquito cuando yo esté haciendo eso voy a mover la cara del abuelo así un poquitico aquí y luego me vengo a esta partecita y voy a mover la cara de este abuelo hacia adelante y voy a mover esta mano hacia acá y luego voy a un poquito más y voy a mover la mano otra vez hacia acá pero en este espacio también voy a mover la cara de la abuela un poquito hacia adelante y luego voy a mover la cara de la abuela un poquito más hacia atrás y luego aquí voy a mirar que fue lo que acabé de hacer si ven eso que acabé de hacer miren ese movimiento que le acabé de dar una imagen compuesta es muy sencillo jugar con estas herramientas de After Effects ahora a esto le voy a decir control S y ya tengo la composición esta composición esta composición de After simplemente lo que hago es arrastrarla y soltarla aquí en Premiere todo Premiere luego agarro y reemplazo esta composición por la de los abuelos que ya tenía aquí arriba y vamos a hacer la animación producción audiovisual hecho para entonces aquí lo que vamos a hacer es a estos abuelos a estos abuelos le voy a decir control C y voy a cortar, perdón C voy a dividir y voy a bajar este este clip lo voy a bajar voy a poner este acá al inicio lo voy a poner al inicio y le voy a recortar un poquito ¿para qué? para que los abuelos entren y no empiecen a moverse tan rápido sino que entren y después opción audiovisual hecho para opción audiovisual hecho para vamos entonces a crearle el movimiento ahora el movimiento este que veníamos empujando esto es con los efectos de Premiere y le decimos efectos luego empujar estamos trabajando con este efecto empujar el deslizar pero en su forma de empujar aquí nos venimos y le decimos T y con T lo cortamos un poquitico lo que necesitamos específicamente es que cuando estos otros vayan saliendo el vaya entrando opción audiovisual hecho para jóvenes audiovisual esto lo empujamos un poquitico audiovisual aquí se nos fue el abuelo con el efecto no se nos eliminó lo que vamos a hacer es cargarlo nuevamente el efecto ponerlo al mismo tiempo y listo entonces para que la animación no empiece tan brusca aquí yo le voy a decir a esto que se vaya a difuminar y ese determinado va a ser muy sencillo audiovisual hecho audiovisual hecho audiovisual hecho audiovisual hecho para joven audiovisual hecho para jóvenes audiovisual hecho para jóvenes de audiovisual y aquí voy a venirme hasta esta parte y lo que voy a hacer es a los abuelos audiovisual hecho los abuelos lo que voy a hacer es ponerlos aquí con una animación más pequeño le voy a dar escala luego creo otro puntico aquí arriba voy a crear dos puntos uno en posición también y este clip de posición lo voy a poner en este lugar para cambiarle en la escala hasta este tamaño y luego montarlos aquí arribita ¿por qué eso? miren lo que vamos a hacer hecho para jóvenes de hecho para jóvenes jóvenes de 5 listo aquí tengo un título en After Effects ese título creo que es el título 1 ah no es este el título 2 para jóvenes de 5 a 95 este ahora sí lo necesito en Premiere volvemos a lo mismo todo Premiere After Effects Exodos y nos venimos a la opción de Premiere en Premiere lo soltamos aquí está y luego ahí sí lo ponemos acá vamos a bajarle el tamaño vamos a cambiar la ubicación acá lo ponemos jóvenes de 5 a 95 aquí cuando ellos van hacia allá el texto va empezando a aparecer para jóvenes de 5 a 95 hecho para jóvenes de 5 a 95 si estás en este rango para jóvenes de 5 a 95 si estás en este rango de edad anímate míralo hasta el final seguro que al terminar tendrás el conocimiento necesario para poder realizar piezas de audio que sin duda dejarán con la boca abierta a quienes las vean entonces yo no necesito animar todo eso noventa y cinco si estás hasta aquí ya puedo acabar con esa animación entonces para que desmanezca oprimo P y la disminuyo noventa y cinco ah pero se escucha el si de si es pues ampliemos y creemos otro punto jóvenes de 5 a 95 y ya se ha ido ¿cómo lo termino para que no quede tan brusca esa animación? pues precisamente vamos a jugar aquí con lo que acabé de hacer es cortar con la letra T y esto que yo necesito acá lo arrastro oprimiendo Alt y lo duplico ¿qué fue lo que acabé de duplicar? lo que acabé de duplicar fue aquí voy a darle Control D nuevamente para que se me vaya el logo que está en la parte superior lo que yo acabé de duplicar fue este logo de la universidad hecho para jóvenes de 5 a 95 listo escuchémoslo entonces miremos el resultado final a Control S para ir guardando cambios la producción audiovisual no es lo mío que va eso es puro cuento solo es una excusa porque no conoces nuestro curso de producción audiovisual hecho para jóvenes de 5 a 95 listo así es que nosotros podemos crear esa animación lo que necesitamos ahora para adornar la producción son unos efectos de audio para darle más vida a la entrada de cada uno de los textos ¿qué vamos a hacer? ah bueno para eso vamos a buscar unos efectos que pues ustedes deben descargar pero ya lo tengo aquí eso los consiguen en internet el efecto se llama S-WASH ese listo este lo voy a soltar acá voy a soltar este lo suelto aquí voy a trabajar con dos diferentes escuchemos este a ver este me gusta vamos a trabajar con estos tres entonces ¿qué hacemos? pues aquí es donde viene el detalle aquí es donde viene el arte de las piezas audiovisuales para esto se necesita que ampliemos aquí preferiblemente si tienen dos pantallas trabajarlas mucho mejor porque vamos a tener más tamaño en los clips y así podemos jugar con todo eso girando el scroll del mouse yo puedo ir al inicio o al final de la pieza en a premier entonces arrastro al principio y aquí voy a agarrar este y lo voy a correr un poquito más aquí vamos a inicio y lo voy a recuperar aquí luego venimos a utilizar el tercero que tenemos acá luego vamos a trabajar este para duplicarlo simplemente es obtener alt y ya se me ha duplicado el mismo efecto aquí es donde debería ir el otro pero está muy suavecito no se escucha bueno subamos el volumen desde esta línea oprimiéndolo y subimos el volumen aquí es donde ya debe estar apareciendo bueno entonces ahora vamos a seguir eso es puro cuento aquí se está disminuyendo aquí le vamos a aplicar nuevamente el efecto vamos a cambiar ahora este segundo lo vamos a traer y lo vamos a poner acá para que se vea como diferente el sonido y este lo unimos a poner aquí nuevamente aquí vamos a buscar un efecto bueno le vamos a decir control S y aquí vamos a buscar un efecto de teclado es un efecto cómico me gusta lo que hago es arrastrarlo solo es una excusa porque no conoces y aquí lo suelto solo es una excusa porque no conoces nuestro curso de su volumen y debajo aquí un poquitico lo recorto solo es una excusa porque no conoces nuestro solo es una excusa porque no conoces nuestro nuestro curso de producción audiovisual y vuelvo otra vez a aplicar el mismo efecto la magia de los motion es precisamente todos estos efectos de sonido que se les pone estos efectos de sonido son los que hacen que los motion sean animados y dinámicos y volvemos con el mismo efecto de tipping pero entonces ya lo tomamos desde más adelantico para que parezca que es otro efecto pero realmente es el mismo para jóvenes de 5 a 9 para jóvenes de hasta aquí ya y venimos a cerrar con este efecto de sonido miren que con 3 efectos jóvenes de 5 a 95 25 25 25 5 Noventa y cinco Noventa y cinco 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 Este para acá, clicamos y listo Noventa y cinco Y ya hemos terminado nuestra Cinco La producción audiovisual no es lo mío ¡Qué va! Eso es puro cuento Solo es una excusa porque no conoces nuestro curso de producción Está muy alto el volumen acá, lo que hacemos es bajarlo un poquitico No es de volumen acá y también un poquito no es de volumen de este Solo es una excusa porque no conoces nuestro curso de producción audiovisual Hecho para jóvenes de cinco a noventa y cinco Listo y así hemos terminado ¿Cómo exportamos esto? Sencillo Control S Le vamos a decir archivo Y en archivo le vamos a decir Exportar y en exportar le vamos a decir medios Y en medios es donde viene la magia La configuración final para lo que vamos a mirar Aquí viene el nombre que yo le voy a dar Le voy a decir resultado motión Jóvenes 5.95 Listo Lo voy a guardar en la carpeta que yo ya he designado Para guardar todo esto que es la carpeta de OVA Y aquí le voy a decir resultados jóvenes de 5.95 Le digo guardar Y a este video yo le voy a decir aquí Cuanto quiero que pese ¿Cómo hago para saber cuánto es que yo deseo que pese? Pues me vengo a esta opción Y en esta opción si yo le bajo la velocidad de megabytes por segundo a 5 Miren que está a 10 Por ejemplo le pongo a 5 Miren el valor que aparece en esta parte que es 16 Y si yo le pongo 5 Le doy enter Pues automáticamente bajó a 8 megabytes Esto hace que los videos queden buenos Pero con poco peso Para que se puedan mandar muy rápido por whatsapp Sin embargo yo aquí lo voy a dejar de 10 Porque no lo necesito enviar por whatsapp Si no lo necesito juntar como evidencia Le voy a decir exportar Y aquí elijo el formato de salida Generalmente se trabaja con H.264 Que es un MP4 comprimido Y le digo exportar Tan pronto le di exportar Comienza el proceso desde el mismo software Adobe Premiere No demora nada Pero eso dependerá de la velocidad de su computador Ahora nos venimos para el lugar donde nosotros tenemos El disco donde nosotros tenemos La información OVA Y vamos a mirar el producto final Como fue que quedó Resultado jóvenes Vimos lo ya hecho La producción audiovisual no es lo mío Que va Eso es puro cuento Solo es una excusa La produc... Miremoslo La producción audiovisual no es lo mío Que va Eso es puro cuento Solo es una excusa Porque no conoces Nuestro curso de producción audiovisual Hecho para jóvenes de 5 a 95 Listo señores Con este tutorial finalizamos el curso De producción audiovisual Y de este OVA Solo nos resta que respondan las preguntas Y que vuelvan a mirar Una y otra y otra y otra vez Lo que acabamos de trabajar Para que puedan obtener piezas de calidad Utilizando las herramientas de Adobe Se despide de ustedes Johnny Nieto Rojas Los invito para que se den un paseo por mi canal Y... Se suscriban También estamos subiendo contenido constantemente